hola mis amigas cómo se encuentran todas hoy espero que estén muy bien yo muy contenta que estemos de nuevo juntas un día más aquí en nuestro canal en el vídeo de hoy les traigo un vídeo de algo que va muy de moda y muy de tendencia este año y son estas escenografías que en el medio le ponen pues las tiritas es algo que yo nunca había hecho chicas y lo tenía muchísimas ganas de hacerlo y pues claro que se los voy a mostrar y les voy a comentar qué cosas es las mejores opciones para hacerla bueno yo utilicé esta malla que la compré ustedes saben que siempre me gusta utilizar para mí y pues aconsejarles a ustedes opciones no muy cara que todas no lo podamos permitir es una malla que venden en las tiendas pues de cosas de jardín y me costó pues nada el metro y aquí la adapté a mi base para enfilarle a través de los huequitos por nuestros papeles como colores de globo utilicé rosa claro rosa oscuro y el rojo aquí como ustedes ven estoy poniendo ya las tiritas enfilándola entre los huequitos de las mallas la utilicé de papel estas tiritas chicas pero como era la primera vez que lo hacía les confieso que la mejor opción sería comprar telas cortinas de tela o pedazos de tela y pues hacerlo con tela por dos cosas los papeles se nos caen mucho no cogen bien bien y pues como segunda opción también pienso que las telas nos va a cubrir mucho más la malla a mí me encantó igual como quedó es una opción también que les traigo pues con los papeles también podemos hacerlo claro que sí pero yo como siempre le doy mi consejo de lo que yo creo que sería una mejor opción una próxima vez lo vamos a hacer juntas pero vamos a probarlo con las telas a ver si nos gusta más a mí y yo les comento a ustedes bueno aquí como ustedes ven estoy poniendo los papelitos cada papel vamos a meterlo bien en los huequitos jorobarlo atrás que fue lo que hice para que no se me cayeran y pues puse búticos de colores alternados y entre colores y colores también puse pues papelitos de brillo así le daba vida y así nos quedó esta primera fase como ustedes pueden ver chicas me encanta me encanta es algo que nunca había hecho y estoy muy contenta del resultado no veo la hora de hacer otros de esta manera porque es algo que queda muy bonito que va muy de tendencia este año y le da mucha mucha alegría pues a nuestra fiesta oa en nuestras escenografías para hacernos fotos también porque no después chicas le estoy poniendo nuestras columnas de globo a los lados y en otros vídeos ustedes saben que ya yo les he explicado ustedes cómo hacer nuestras columnas de globo muy muy facilito le damos la vuelta cogemos los globos de dos en dos a lo hacemos en cuatro como ustedes ven que estoy haciendo aquí lo pasamos por el tubito y lo ponemos alternado y después le damos una vueltecita yo escogí puedes poner los colores del rosa clarito abajo y llevarlo hasta el rojo arriba y así lo estoy haciendo y 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 bueno mis amigas así nos está quedando esta escenografía para san valentín le puse en el medio ahí como ustedes pueden ver la palabra love amor en inglés siempre con globo y ahora le estoy dando un poco de volumen a mis columnas jugando un poco con los globos más pequeños y entonces lo que estoy haciendo es que los cogí siempre de los mismos colores de los grandes pero los estoy poniendo alternados el rojo en el rosa claro el rosa claro en el rojo y así para jugar un poquito con nuestros colores y darle pues volumen y alegría a nuestras columnas y y y y y y y bueno chicas aquí el resultado final como ustedes vieron muy facilito de hacer también esta escenografía y miren qué lindo que el resultado fantástico tuvimos al final para una sección de fotos también para ponerle una mesa de dulces alante también yo lo le puse el love con globo para darle pues el toque para san valentín pero también si le quitamos el love es muy bien una escenografía para una fiesta de una niña pues también para barbie algo así son los colores justo bueno nos sirven para muchas cosas ustedes saben que a mí me gusta hablarle y darle pues mis ideas y mi imaginación para que ustedes tengan estas ideas también para ustedes y así nos quedó chicas ustedes vieron que lo hice muy facilito en pocos pasos y bueno mis amigas voy a estar despidiendo este videito por aquí espero que les haya gustado como siempre les digo si hay algo que no entendieron que quisieran saber me los pueden dejar en los comentarios yo con mucho gusto les estaré respondiendo les voy a dejar también mis redes sociales si quieren ir a seguirme allá y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo les mando un beso muy grande a todas